desde la dirección general de salud pública equidad en salud queremos felicitar a reacción médica por su vigésimo aniversario son 20 años en una institución en la que nos podemos fiar en estos momentos de bulos y desinformaciones más importante que nunca que tengamos medios de comunicación en los que podamos sentarnos verlos fiarnos y tener información que sea veraz y que sea contrastable es que muchas gracias a reacción médica por estos 20 años y por otros 20 años más